¡Pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo, que es video del mundo de reacción Y hoy ¡Vamos a reaccionar a nada más ni nada menos! Solo pasa en Chile, abril 2017 Es un video antiguísimo Pero vamos con todo, vamos a reaccionar Al chileno 2.0 ¡Vamos! Ultra mega genial, fabuloso like No te preocupes, estamos ya en 2021 Pero vamos con todo, chicos Ultra mega genial, fabuloso like Suscríbete, apoya a los creadores de habla hispana El chileno 2.0 Un abrazo tremendo a todos sus equipos ¡Y vamos a fuller manegue! El auto quedó hecho mierda Y aquí no había lógica, o sea, se tiró Para hacerse merch, la verdad No hay una lógica de hacer eso Esta huevada es Es inteligencia en retroceso Todo lo que avanzamos en la evolución Se fue la mierda acá Arrasca, gancho a todos Arrasca, gancho a todos ¡Huevón! Estaba en el... Arriba la mierda hermano What the fuck Estaba ebrio, ¿no? Estaba ebrio, algo así O mareado, una de las dos Se fue la mierda No sé si se dieron cuenta El timbre de la micro, weón Es un pollo Es un pollo Tú apretas el pollo Y suena la micro, weón Y ahí para, weón Esto no se puede Esto Eso tenía que terminar mal Como una mierda Y además la cara Full arena, hermano Ahí comiste más arena Que el Titanic, weón La cago ¿Qué? Una guaya endemoniada ¿Qué mierda, hermano? What the fuck Se ve muy raro así ¿Qué está pasando, hermano? Se rompió la silla, me parece, ¿no? No, vamos a cantar Todo de nuevo Espera, está ya no Todo de nuevo Mediativo Y ahora No, está ya no No, está ya no No, está ya no No, no, no Huevón Pero fue toda la torta Aquí no fue un pedazo Se comió hasta la velita Hasta la velita, weón Mira Mira acá Hasta la vela La vela le quedó en la fuerza nasal, weón ¿Ya? Imbecilidad, weón ¿Ya? Cuando es cemento duele muchísimo esto Porque ya, si es tierra te raspas un poco Pero cemento te va a doler sí o sí ¿Dónde queda el McDonald's? Para atrás, socias Gracias Nos vemos Genial Ya listo, aquí se va a sacar la vela Es el problema, ¿no? Pero él iba bien Él iba bien El problema es que en algún momento aflojó las manos Y se fue a la mierda Que es otra cosa Y la chica ahí como diciendo Mira, soy tu novia Pero eres huevón No queda Uy, rodillazo hasta por si acaso Y la saca de chucha gratis Eso dolió Eso dolió Sí Ese ¿En qué está? No sé Le sacaron los palitos de abajo, weón Se nota el tiro Acelerale, guatón Cuidado El turbo ¿En qué? ¿Qué es? ¿Agua mineral? No, es un vodka, huevón Es un vodka King Kong, King Kong, que te chico Uy, mira el ojo, huevón Está hecho mierda, Harry No, no, para Yo no entiendo como hay personas que se prestan para esta huevada Sabiendo que lo están grabando, hermano En todos los kiwis, huevón En todas las pelotitas Ese hombre no pudo tener hijos Que pesado, huevón Sacando el chicha a nivel colegio No, que mala cuella O que mala suerte, eh, para aquellos que no entiendan No, pero como, huevón, como Esto es autobulling Ya, en religión ¿Puedo borrar? Sí, ya, 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 ya ¿En biología? Bueno niños, esta es la materia Vamos para la siguiente plaga ¿Puedo borrar? No, no, porque un poquito Ya Ah, y eso Ah, un ataque epiléptico, huevón Les voy a dar un minuto para la materia Para que escriban Oye, es verdad La clase de religión como que uno no está ni ahí Con anotar ni una huevada Las de biología ya, ok Trata Y las de matemática Siempre así el profe Ya, está listo, huevón Terminé de escribir Voy a borrar toda la huevada Si entendieron bien Si no a la mierda, ¿no? Paso el minuto Tres Dos Eso es verdad hermano Uno Ya Ah, coño Listo ¡Hurmano! Uy Esto para mí no es gracioso Huevón Se fue de cara Quiero que vean esto No, yo quiero verla en dos puntos ¿Cómo es? No Esta huevada sí o sí la veo en velocidad de reproducción En En dos A ver Listo No, no, no Acá No es en dos No es en dos Es aquí 0.25 me parece Listo ¡Mira! ¡Mira! ¡No! Ahí sí es gracioso Por favor Ahí sí es gracioso Se fue a la mierda Es impresionante esto No, ahí no ¡Me corté! ¡Las pelotas, Harry! Ya, ¿qué pasó? A ver Ya, pero En las dunas no es tanto En las dunas no es tanto O sea Ni siquiera es tierra Dura, ¿no? Este parte mi bici La carretera Ya, eso es una construcción ¿Ok? Esto es el resbalín Ah, pero tienen como una cajita acá Dale, dale Dale, maldito loco Una cajita ¿Ya, listo? Hermano Esto por donde se miren No puede salir bien No puede salir bien El resbalín En un momento termina Dale, dale, dale Más atrás Pone los pies No había lógica No había lógica No había lógica, huevón Pensó que le iba a hacer radio Y se fue él a la mierda ¿Listo? Buenísimo El chileno 2.0 Un abrazo tremendo Y bueno, chicos Si no eres parte de la familia Dale, suscríbete Ultra Mega Genial Fabuloso like Apoya a los creadores De habla hispana Al igual que tú Hermaneque Perreque Claro que sí Nos vemos en un próximo Quileo video Apóyame Suscríbete Y comparte La verdad que lo pasamos Bastante genial Nos vemos, gente linda Pasa por los otros videos Bye, bye, bye Chubay Adiós Y hermosos días, eh